Con gran júbilo recibieron el donativo que favorece a pobladores de la zona en estado de vulnerabilidad. Hasta las viviendas de pacientes encamados llegaron los integrantes del proyecto Social Cuba en colaboración con Italia, país de donde procede el donativo. De alto impacto resultó para los niños quienes además de juguetes, prendas de vestir y confituras, recibieron material docente. Nos sentimos bien porque esto nos alegra, porque es algo muy bonito que nos mandaron para que los niños podamos entretenernos y aprender más sobre las cosas. Aportaron materiales escolares, juguetes, ropa para niños, para las embarazadas, para los niños nacidos, los lactantes. Es decir que fue para todos los niños en general de la comunidad, no solo los de la escuela, sino general de la comunidad. De igual manera llegarán a otros centros educacionales de la municipalidad y poblados de la zona. El presidente de la asociación en Italia se llama Lanfranco Lanziones. Este donativo consiste en ayudar a la comunidad, en elevar la calidad de vida y ayudar al pueblo cubano, a los encamados, a los niños, crecer un poquito más, que ellos puedan crecer un poquito más en conocimiento, materiales de estudio. En su versión número 5, el proyecto continuará favoreciendo a los residentes en el municipio y otros lugares que decide el donante. En correspondencia con los intereses de quienes lideran la iniciativa, que ya entregó objetos, materiales docente y de vida en distintos lugares del país. Guillermo Martínez López, Notisur.